Irradia Bien, vámonos con la perspectiva Marcos Pineda Godoy ¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias La perspectiva de hoy se titula Los Talones de Aquiles de Cuauhtémoc Muy por el contrario del mítico héroe griego Aquiles A quien se atribuía una invulnerabilidad casi absoluta, salvo por la debilidad de su talón El gobierno de Morelos no tendría uno sino muchos talones de Aquiles Igual y hasta uno o más por cada aspecto que se analice En ese sentido, el gobierno actual está plagado de vulnerabilidades en lo político, lo social, lo económico, lo legal, lo turístico Y si quiere puede usted completar la larga lista de etcéteras La frase de El Talón de Aquiles se emplea para hacer referencia a las debilidades de las personas y las cosas Pero también de las instituciones Tiene su origen en la mitología helénica Desde un poema incompleto del siglo I atribuido a Estacio Hasta el asedio en Troya en el cual París acaba con la vida de Aquiles Tras atinar una flecha envenenada en su talón La leyenda del poderoso Aquiles ha sido retratada tanto en artesanías como en obras artísticas Y es un excelente recurso metafórico Cuando los hermanos Yañez tuvieron la puntada de contratar como candidato a Cuauhtémoc Blanco Para postularlo a presidente municipal de Cuernavaca Hice algunos estudios sobre las probabilidades de triunfo que tendría en las urnas Con qué fortalezas y debilidades llegaba a la candidatura En esa época, los primeros meses de 2015 Las debilidades del ex ídolo del fútbol eran poco conocidas Más bien su gran ventaja se concentraba en que lo conocían por haber sido seleccionado nacional Ser un fugaz y pintoresco personaje de telenovela Y tener un físico, digamos, llamativo y polémico Los puntos en contra, como los escándalos mediáticos sobre la agresión a un comentarista deportivo Y el maltrato a las mujeres de que fue acusado, no hicieron mella Quizá por la lamentable idiosincrasia machista Normalizadora de la violencia que prevalece en buena parte del pueblo mexicano Al principio de su gestión en el ayuntamiento capitalino Se apuntó, como taglón de Aquiles para gobernar Su falta de conocimientos y experiencia Que en los hechos no hicieron falta, pues no gobernó él Sino delegó en José Manuel Sanz Rivera Toda la responsabilidad política y administrativa Y eso sigue igual, ahora como gobernador formal Solo que con su hermano, al frente de la política interna y de las relaciones interinstitucionales En seis años Cuauhtémoc no ha gobernado Lo han hecho por él, en su nombre Y cada vez que interviene públicamente en lo que sea Llama la atención, sea por su ignorancia, por bravucón o por reticente Políticamente, dicen dentro de su círculo cercano Se sabe que le conviene más quedarse callado Por eso jamás ha encabezado una rueda de prensa Y restringen la cantidad de preguntas que contesta a los medios Es convidado de piedra en las videoconferencias gubernamentales Y requiere de explicaciones con manzanitas y palitos Que a veces ni así comprende Pero ahí no acaba el tema de sus vulnerabilidades Se siguen apilando Las fueron construyendo e incrementando La relación de contubernio con los legisladores Que recién dejaron sus cargos El nombramiento a modo de la muy pronto Ex titular de la entidad de auditoría local La alianza política Con el ultraconservador Hugo Eric Flores Cervantes Y con el expriista Jorge Arguelles Víctorero Y los resultados de las pasadas elecciones Tendrán consecuencias de mayor o menor envergadura Talones de Aquiles Sobre los que comentaré en los próximos días Y para iniciados Claudia Sheinbaum anda muy contenta En las giras de pre-campaña Siguiendo a Andrés Manuel Ah caray Que no es pre-campaña Que va con sus recursos Nomás eso faltaría Que los capitalinos pagaran sus viajes de promoción Y está más contenta Porque a su principal rival Rumbo al 2024 Le llegó otro torito Toca a Marcelo Ebrard Salir al quite Con las reservas Que los gringos Tienen sobre la pretensión De la reforma eléctrica Que le traerá Un severo desgaste Lo reconozco o no Andrés Manuel Nos queda claro Que para que su reforma pase Tendrán que convencer A los vecinos del norte Y eso significa Que habrá modificaciones A la iniciativa Llamarán también A los mexicanos En Estados Unidos A la movilización Para defender la reforma En las calles Servirán los argumentos Ideológicos Sobre fifís Y progresistas Para convencer Al neoliberal Socio comercial El tío Sam Que tengan todas y todos Un excelente fin de semana Y no se olviden Que la información Es poder Y no se olviden 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 Y no se olviden